Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. A las seis de la mañana, cuarenta minutos, le estamos marcando al Instituto Milford para que nos cuente cuál es la investigación que tiene para este martes. ¿Aló? ¿Qué ha habido, David? Bien, ¿y usted, Max? Buenos días para todos. Hola, Maxito, buenos días, porque tenemos como de asustado. Primero que todo, feliz día para todos. Gracias, Max. ¿Feliz día de qué? No, pues día de... Hoy es día de qué. Seguramente hoy es día de algo. Siempre en la noche. Hoy se celebra algo, seguramente. ¿Sí? Sí. Tenemos que buscar qué para felicitarlo. A ver, ¿y este milagraso? Pues es el Día Internacional de la Biblioteca. Ah, bueno, felicidades a todas las bibliotecas. ¿Qué es la biblioteca, mamá? ¿Qué es la biblioteca? Es el mueble de la casa de la sala. Ay, ya no se sabe qué es la biblioteca. ¿Hace cuánto ustedes no van a una biblioteca? No, hace como cuatro años. Cinco años. Yo, toda la vida... ¿Nunca has sido de una biblioteca? No, pues sí, pero yo creo que la última vez que fui, efectivamente, como en los primeros semestres de la universidad. Qué triste, esas bibliotecas han hecho, por ejemplo, cuando uno va a un país de viaje y hace el recorrido de bibliotecas. Solo en otras ciudades uno va a museos y... Bueno, que estén bien, está llamada. No, Maxito, sin investigación, por favor. Ay, aquí tengo listo. El Padre Mecum Digital no es, si no, no es, si no, que me digan palabritas clave. Por favor, por amor a Dios. De un mal novio. Mal novio. Mal novio. De la quiebra, sí. Embarazo. De un mal negocio. Mal negocio. De una mala amiga. De una mala amiga. Amiga. De un mal plan. Mala fiesta. Mal viaje. De un crédito. De un accidente. 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 De invertir en una pirámide. O de un... Saliendo lentamente el título. Aquí ya, por fin, para hoy tenemos... De la que me salvé, carajo. Puede ser, sí, del carajo. Y hacerlo tipo salmo como... De la que me salvé. De la que me salvé. De la que me salvé. Salmo responsorial. Es para que juntos, juntos, transformemos estas palabras en energía y apoyemos a las personas que están viniendo a contarnos de la que se salvaron para que todos nos salvemos algún día de algo parecido. De la que me salvé. 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 Estuve haciendo los números. Un extra, por favor. Un extra. Extra. John. Sí, sí. Yo me salvé de un atraco la otra vez que estaba en el trancón y atracaron fue el carro del frente. Ay, qué fresquito el que sentí. Que se hizo nada. No le tocó ese atraco. No le tocó ese atraco. Es que tú no estar en un país que se salva de atraco. Qué salvada tan horrible. Sí, sí. Cómo se salva uno de un atraco. Pasa mucho a todos. En este país nos ha visto ver uno. El ladrón lo analiza a uno. Lo desestima. Y atraca al del frente. Porque me desestimó. Que tengo yo que no tenga él. No le dio el valor. No le dio el valor. Una vez que este pobre ha reado que la vamos a robar. En el programa que tanto criticamos, que jamás séptimo día, le preguntaban a varios atracadores activos. Que como ellos, lo que dice Maxito, como ellos definían a quién atracaban. Y hablaban de características genéricas que uno decía. No. ¿Cuáles son, pollito? Estar distraído, ¿vale? No. Pues es que el distraído es muy subjetivo. Pero ellos decían, por ejemplo, que los perfiles más fáciles de atracar son las personas que caminan mirando hacia el piso. ¿Sí? Son los perfiles más distraídos. No, pero hacia el piso pueden ser como que más indefensos, por ejemplo. Menos confrontadores. Menos alerta. Obviamente, menos confrontadores. Menos alerta. Exactamente. Menos alerta y menos confrontadores, obviamente. Menos seguros. Yo analizando, yo camino mucho mirando para el suelo, sí. Sí, claro. Bailando también, que lo he intentado corregir. Es decir, es muy... Menos alerta, buscando el billete. Menos alerta. Claro, claro. Lo que pasa es que yo... O porque los atracadores dicen, no tiene plata, está buscando billete. Eso. Eso, sí. Me ven así, un poco flaco y negro y mirando para el suelo, desestimado inmediatamente. Le botan una moneda. ¡De la que me salvé! Le botan propinita. Vibra, siete y treinta y uno. No todo lo que brilla es pollo, remedio chino e infalible. Caíro, ¿eh? Ahí, volvemos con la investigación que ha traído hoy a Vibra. Siete y treinta y dos. Remedio chino e infalible. No todo lo que brilla es pollo. Hoy estamos unidos, hermanos, tomados de la mano. Sí, de la manito. Uy, me tocó de la mano con este señor. Una mano muy carrasposa. Tomados de la mano, señores y señores, agradeciendo. ¿Y qué es esto? Agradeciendo al cielo de lo que nos salvamos. Ultimato para Max. Por favor. Nuevamente ultimato, pero no nos ha querido contar. Por favor, todos. El salvo, dice. De la que me salvé. De la que me salvé. Uy, esta canción me pone triste. ¿Sí? De la que me salvé. Señores de los números, por favor. De la que nos salvamos. Top número diez. Gracias. A ver usted, de que se salvó, agradezca. El profe no revisó la tarea. Uy, sí. Porque solo llegó hasta el 23, que es Carmen Mejía. A mí me daba mucha piedra cuando uno no llegaba. La ventaja es ser finasco. Uy, Karen. Pero cuando empezaban por de atrás para el ganse. Era muy excepcional. Claro. Era muy así a veces. Me daba bien. Bueno, todavía pasa del trabajo. Que uno no llega con la tarea y entonces dice, ya coroné, ya me salvé. Y no va a revisar. Karen Chino, tú habías pedido el informe de él. El que la hizo. No. Tú habías pedido. Y uno, ay, cállese. El que la hizo. No, no. A ver, echa el agua. ¿Quiénes son los gerentes que proponen poner la tarea? No. Poyito, aproveche. No, no, no. No, que empiecen hoy a revisar por la Z. Se lo haga. De la que me salvé. De la que me salvé. La gente usa. Es la gente que sí trabaja. Top número 9. Gracias hoy. Hoy estamos todos agradeciendo. Agradeciendo. A la infinidad. De los que nos salvamos. Agradeciendo. Me salvé porque ascendieron a mi dupla y a mí no. Ahora mi dupla en el trabajo no puede ver a su familia nunca más. Ay, se salvó. Gracias. Se salvó. Se salvó. Sí. Se salvó. Hay muchos casos en los que uno dice, no me gustaría estar en sus zapatos. Pero no queda uno mal diciendo que no. Ya es para la empresa. Lo dice uno para dentro. No me gustaría estar en sus zapatos. Pero pues no se lo dice uno a nadie. Ay, qué bien que lo dejó. Felicitaciones. Sí, sí. Pero por ejemplo, Karencita le ofrece a David la gerencia. Y David le dice que no, que prefiere quedarse en vibra en las mañanas. ¿Ya no le cae gordo David? No. Pues no. No, yo creo que uno llega a un punto en el que uno busca que lo... Yo por ejemplo estoy buscando que me desciendan. Yo creo que yo y yo estamos buscando que nos desciendan. Está desciendida. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Claro. De la que nos salvamos hoy. Tomamos de las manos de la que se salvó. De la que se salvó. Top número 8. De la que se salvó, hermano. De la que se salvó. Camina, hermano. Me salvé. Quedé muy borroso en la foto que le mostraban a mi novia volado con la moza. Uy. Se salvó. Gracias. Se salvó, hermano. No parece. Además, no habla bien del tema, que aún también le hayan tomado fotos, ¿no? O sea, preocupante. Sí, pero si es un mal ángulo, excelente salvada. Claro. Ese no soy yo. Puede ser cualquiera. De la que se salvó hoy. Hoy agradeciendo al universo. De la que nos salvamos, carambas. Vamos. Top número 7. Señor de los números. Yo me salvé, alabado sea, porque el cumpleaños del jefe cayó domingo y no tuvimos que salir a almorzar con él. Me salvé. Uy. Ay, qué salvé. Ay, ¿cuándo fue el cumpleaños de David? El domingo. Ay, cayó un domingo. Ay, cayó un domingo. Ay, se salvaron de gastarle. Nos salvamos. No. Sabéis, feliz cumple. La verdad, no me dieron ni un madrazo. Qué triste. No. Porque cayó domingo. Oiga, de verdad, no me dieron ni un madrazo al pollito. Yo te compré un buñuelo. Ah, bueno, Natas sí me compró un buñuelo. Yo le di postre en los insanciables. Ah, sí. Cris me dio postre. Sí, pero no hubo que salir con él a mediodía. Sí, ya le compré el regalo, pero no se lo he llevado. Ay, sí. Ay, David. ¿Qué va a ser luego en diciembre, en el 24? Pegué todos carecitos. ¿Qué cumple un año en los domingos? Nadie lo felicita. Es muy triste. Pero hoy. Ay, qué triste, David. David, feliz cumpleaños. ¿Vos me pueden poner la música triste? Y amacera Domingo con Puente. La música triste de la bemanía para yo lloro. Domingo con Puente. Canción triste para David mientras le cantamos el feliz cumpleaños. Háganme de presente. Yo tengo aquí mi libreta en la que anoto quién es el feliz cumpleaños. A quién va a matar. Y quién me lo deseó, obligado y obligada. David, el 15 de octubre le cayó este año domingo de festivo. Después, nadie lo llamó en su cumpleaños. Y el otro año me va a caer un lunes festivo. Nadie lo llamará en su cumpleaños. El otro año. Pero nos salvamos. No tuvimos que poner bombitas en el cubículo. Tu corazón. ¿Cubículo? ¿Cubículo? Libra en las mañanas. No. 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 La hoja de vida que lo echen a uno no influye. Pues no nada, porque es que te echen no necesariamente, o sea, a ti pueden decir que por reestructuración tu cargo se eliminó o cambió de perfil. O sea, si tú entrevistas a una persona y ves que la han sacado por reestructuración o lo que sea, no, no, la verdad, en la entrevista no dices como, pero ¿por qué en reestructuración sacaron a esta y no a otra? Ah, no, sí, claro, uno dice como. Y eso se sabe. Claro, o sea, yo aplicando otro trabajo, eso en mi hoja de vida, ¿cómo se ve? Eso se sabe, sí. Llamando a pedir referencia. Motivo. No, sí, Justa Causa. Reestructuración. Motivo. Reestructuración. Porque a uno le pregunta. Pero es que por lo general la hoja de vida dice, trabajé tal día, tal día, y cuando la persona va, dice, pues el cargo se fusionó o algo. O sea, es que no sé. Es que tengo que decir mentira. Pero es que hay gente que le han fusionado el cargo muchas veces. A mí me genera más sospecha, me genera más sospecha si la persona duró en la empresa menos de dos años. Ahí sí yo digo. ¿Menos de dos años? Pues claro. No me gustan las hojas de vida y me llegan muchas de personas que han durado año y medio en cada empresa. Exactamente. Entonces, si duró menos de dos años y dice, es que fusionaron mi cargo, yo, no lo sé. Es que cada rato hay personas que tienen, hay personas que es impresionante las hojas de vida, no llevan más de dos años en ningún cargo. Y uno dice, pues, ¿dónde está él? Pues, o sea, muy de malas y siempre deben trabajos que no. Pero los centenials que cambian cada rato, entonces, ¿qué? Claro, nada, pero ese es el problema. Es el problema que los centenials tú lo entiendes, pero a un banco no le importa si tú eres centenial, millenial. Claro, por más centenial que sea, para que quiera una persona que a los seis meses va a prender y a los tres meses se va a ir. En un arriendo, te lo pongo tan complicado, en un arriendo tú puedes ser centenial, pero a ellos no les importa que seas centenial, te dicen, uy, no, usted se va. A mí que me importa que seas centenial. Claro. No, es que yo soy centenial, por eso duró ocho meses. Ah, bueno, te felicito, gracias. Sí, te felicito centenial. Sí, ven, pero el tipo se fue feliz con su liquidación más gordita. Claro. Hay que escoger entre esa marca, en la hoja de vida. Hay mucha gente, por ejemplo, que está viviendo un infierno y está esperando que la echen precisamente por eso. Para que la indemnice. Claro. ¿Pero cuándo vale la pena ese infierno? Uno con 15 años, 20. Pues cuando es mucha plata. Pues cuando se tiene deuda, cuando se se levanta malcito y por su dignidad, con su dignidad. Por mi dignidad se fueron 20 millones. Imagínate una indemnización exacta de 20 años. Claro. Imagínate, hasta Canecita está conmigo, David, así que. Por eso, Max, si yo le estoy diciendo. Por eso, David, está haciendo lo mismo. Exactamente. Ah, todos estamos amigos. Si yo llevo 15 años en una empresa, es preferible aguantarme el infierno a ir a con mi dignidad, a decir, con mi dignidad tengo como para dar riendo. Pero uno con la dignidad y llevando tres semanas, muy bobo. Ah, no, pues sí, claro. Ah, pues sí, tampoco. Sí, claro. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy orgulloso. Vibra en las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. A las nueve de la mañana, seis minutos, volvemos con la investigación del Instituto Malpho. Agradecer es lo más importante hoy. Recordando de lo que se salvaron. Santi, gracias. Señor de los números, ¿para cuál vamos, por favor? Extra, extra. ¡Ay, un extra! De lo que se salvó. Pase, por favor. He llegado a la caja registradora justo antes de la viejita con el mercado. Qué bien, se salvó. Claro, claro. Cuando uno también llega al banco y tiene que hacer fila y llega justo antes del mensajero con la mochila gigante. Uy, sí. Es salvada, impresionante. Cinco transacciones. Cuando uno le toca detrás, en un banco, dejo un mensajero, todo malo. Uy, sí. Y a mí me parece que uno en esas cosas, entre más obstinado es y más mal le pasa. O sea, uno tiene que se le pasa a relajarse porque si no, todo el día le van a pasar cosas malas. Pero es que en un banco, en un banco le toca a uno meditar. ¿Por qué? No puede usar celular, no puede sacar como ningún aparato electrónico, no puede sentarse. No, es desesperante. Yo hace rato no iba a un banco y debo ir en estos días estado yendo y ya sí dejan sacar celular. Todo el mundo es con los celulares en las sillas. Me parece que a pesar del tema de seguridad que estén, el tema de los celulares sí ayuda a que la gente reduzca el tiempo. Pero, ¿por qué no llevan un librito? Oiga, tantos libros que uno tiene pendiente por leerse. ¿Ese es el mundo? Bueno, buena idea. A partir de hoy voy a llevar un libro. Pero así de demeritada está la lectura que todos hacen silencio. No, no, pero pues vayar un libro a un banco es chistoso. Claro, yo siempre cargo un libro en mi bolso, siempre. Y se me hacen los tiempos más cortos. No, a mí tampoco me cabe, la verdad. O sea, miro mis libros y no me tocaría llevar una maleta. Ah, pues compren una Kindle. Un mini libro. Ahora los que andan con la enciclopedia al hombro, pues. Sí, tan cultos. Ahora, ¿cómo les digo? Tan cultos. Sí, exacto. Sí, la gente en la fila, perdón, conversamos muy delicioso. ¿De la que se salvaron hoy? De las manos de la que se salvaron. Señor de los números. Top número cinco. Gracias, usted de qué se salvó. Es al ver que la gente de tránsito no me sintiera el tufo. Ah, se salvó. Lo que se salvó fue un accidente de tránsito, señor irresponsable. Ay, pero me vienen a regañar yo, a participar. Señor de los números, otro, por favor, él se salvó. No, no, es una cosa, señor. Si usted puede que no esté borracho, solo tenga dos cervezas, o sea, un accidente, usted tiene una presunción en su contra, señor. Póngase las pilas. Pero, pero. De la que se salvó, por favor, señor de los números, otro. Top número cuatro. Gracias a usted. Si usted se salvó, agradezcamos al universo. Ay, güemadre. No, no, juro que no. Ay, lo denunció Karen. Ay, lo pararon allá en la esquina. No se salvó. Seguía yo. De la que se salvó, discúlpeme, ustedes el cuatro, sí. Compré dólares cuando estaban a 4.300 antes de que subieran a 10.000. Dios mío. Ay, yo hice eso hace un mes. Qué bueno. Hace un mes compré dólar y estaba abajo de los 4.000. Sí. Y cuando miré este fin de semana yo dije, de la que me salve. ¿A cómo está el dólar ahora, pues? A 4.000. Está arriba del 4.000, claro. 4.200 algo. Claro. Y yo los compré y estaban a 3.950. A lo mismo. Yo hubiera comprado si hubiera tenido con qué. Nunca subió a 10.000. Nunca subió a 10.000 de la que se salvó. Por favor. ¿Usted cree qué? 4.200. Top número 3. 4.200. 4.200 pesos. 4.200. 4.200. ¿Qué se salvó? Amigos, de la que se salvaron, ¿usted? De la que me salvé. Esa yo. Me salvé de que Damaris le acuñó el bebé al novio desde a mí. Sí, pero qué sé. Qué qué. Uy, señor, qué aventuras. Qué salvada. Salió igual a mí, pero él no se ha dado de cuenta. Después de los oídos a tu corazón. Cuando el niño hable, se va a dar de cuenta. Vibra las mañanas. El único show en la radio donde tu corazón no late. Vibra. A esta hora volvemos con la investigación del Instituto Milk Girl. ¡Qué ching mamá! Agradeciéndole al universo, a Los Ángeles, por las cosas de que nos hemos salvado. Algo así. Señor de los números, ¿para cuál vamos, por favor? Top. Número dos. Tomados de la mano, estamos agradeciendo aquí en orden. Oigan, no se meta. En orden, por favor. El dos, usted, ¿qué agradece? Agradezco que me salvé de la batida policial en la chiquiteca, que mi mamá no me dejó ir. La batida policial en la chiquiteca. La batida policial. Yo me acuerdo que en la universidad nos escondíamos en los baños cuando venían a revisar cédula. Porque nos dejaban entrar, porque nos dejaban entrar si el grupo compraba una botella. Entonces mis amigos grandes compraban botella y les dejaban entrar a un menor de edad. Dios mío. Mamá me cogió a la policía. Estoy aquí en él. Y encima de todo, la mamá lo vacía a uno. ¡Ay, llegó la policía! No, lo que susto. Señor de los números, ¿para cuál vamos, por favor? Extra. Un extra. Un extra. Hablándonos hoy de la que... Hay unos menores por acá. No, no, ya se fueron. Se fueron, señor. ¿Quién va a agradecer, por favor? Estamos agradeciendo de lo que se salvaron. El extra, usted. Me salvé de que me depilé por la mañana y Armando me dijo que me iba a robar. Uy, que salvaron. Entonces estaba lista, me salvaron. A secuestrar, mansito, a secuestrar. ¿Eh? Me iba a secuestrar. Bueno, va a robar. A robar también se dice. Por la noche me la voy a robar. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me depilé! Bueno, mejor otro extra. Estaba preparando para el secuestro. Sí, sí, pero... Extra. Extra. Un extra. De la que se salvó. A ver ustedes, señorita, agradeciendo hoy... Señorita. ...al universo. Señorita, por favor. Señorita, ¿qué se salvó? Me salvé que antes de la cita. ¿Sí? Vi de lejos, sentado en la mesa, al hombre con el que hice match en Tinder. Y mejor me fui, lo dejé ahí sola. Es solo. Uy, qué suerte. Uy, qué pensaba. Ustedes, ayer, que no, que en Tinder no se fijaba en algo más allá, que el físico. Me salvé. Sí, pero tampoco. Ah, gracias. Estamos hablando del sexo. No más preguntas, señor juez. No más preguntas. No, usted está hablando de comerse a la persona y mandarle luz. Sí, no más preguntas para la mesa. No, 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 es uno... No más. También en la vida real. Claro, si yo veo que tiene pintañero, yo me fui. No más preguntas. Se fue. Pudo haberlo conocido, enamorado y casarse con él. No más preguntas para la mesa. David puede volver a hacer preguntas de Tinder cuando lo instale. No más preguntas para la mesa. ¿Por qué no lo instalas para que no te sigan diciendo que no puedes participar porque lo instalas, sino que ya no tengas como ese de amenaza? ¿Voy a instalarlo para hacer una familia feliz? ¿Tú novia te regaña? ¿Con qué? Uy, qué agresividad es. ¿Por qué? Cuando David instale Tinder, después de un trabajo de 15 días mirándolo y analizándolo, hacemos un programa de Tinder y rezo. ¿Voy a instalar Tinder para construir familia? Todos instalar Tinder durante un mes y luego tenemos un tema. Para construir familia. Hay gente que ha construido familia y yo creo que son más a partir de Tinder. Sí, es verdad. Oigan, yo vine a otra cosa. Mejor otro extra para que el señor hable. ¿Voy a construir familia? Otro extra. Hoy. Extra, extra. De la que me salvé es el pase, por favor, usted que quería hablar. Me perdí el caso tarado de ayer que me dijeron que estuvo buenísimo. No, véalo ya. Porque ya, me salvé porque ya está en Spotify. Ah, güey. Es el caso tarado en Spotify. Eso. Ah, sí. Lo mismo aplico para Revolución Mental. También Revolución Mental cambió mi vida. Ay, sí. Aplausos. Todo está en Spotify, usted vibra. Gracias, señor. Sino a mi voz delgada. Señor de los números, terminemos este estudio, por favor. Top número uno. De la que se salvó. Hoy estamos de la mano agradeciendo, siempre agradeciendo, por las cosas buenas de la vida y cosas de las que el destino nos ha salvado. Usted, señor, ¿de qué se salvó? No compre la lotería y ganó. Ganó el número que yo siempre hago. Me salvé. ¿Se salvó? Te imagino, pero ¿por qué se salvó? No entiendo. De pagar impuestos, de prestar plata. No, no. Es la vida se la compra, no, señor. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? Está loco. Pero es que esta mentalidad es pobre. Tal vez. No me tienes falo. No me tienes falo. No me tienes falo.